Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida El tráfico de especies silvestres en el norte del departamento ha disminuido ostensiblemente gracias al trabajo de control y seguimiento que la CBC junto con la Policía Ambiental han estado realizando Sin embargo, los funcionarios de estas entidades no han bajado la guardia y en esta ocasión visitaron la Plaza de Mercado o Galería de la Ciudad de Cartago para realizar un operativo de control Hoy vinimos a la Plaza de Mercado del municipio de Cartago para realizar un seguimiento, como ya lo había mencionado, al tráfico de flora y fauna Este procedimiento consiste básicamente en dirigirnos a los locales hablar con las personas verificar que no tengan especies de la fauna o flora que no puedan ser objeto de comercialización o transporte En el transcurso del año se han hecho diferentes operativos de control a la galería en los puestos donde comercializan estos productos naturales donde podemos encontrar parte, subparte de las especies silvestres hasta el momento en el año se han hecho diferentes operativos no se ha encontrado ninguno de estos productos tenemos un antecedente de hace años pero hasta el momento de este año no se ha dado ninguna actividad operativa en ese sitio La jornada consistió en una serie de recorridos por los puestos de venta de la plaza para controlar el tráfico ilegal de material forestal mientras que los establecimientos de mascotas se cercioraron de que no hubiese especies de fauna silvestre todo previamente establecido en reuniones donde participan los entes encargados de ejercer control ambiental en el territorio Esperamos primero que todo el apoyo de la Policía Nacional nos acercamos a cada uno de los establecimientos a cada uno de los vehículos que tengan el potencial de transportar flora y fauna nos acercamos a la gente como lo decía estos vehículos empezamos a verificar el material que van a transportar revisamos si tiene salvoconducto o no lo tiene si tiene los respectivos permisos además de esto también entablamos un diálogo con las personas para concientizarlos acerca de la importancia de la conservación y de hacer pues un transporte legal de los recursos naturales si en su caso lo están haciendo a veces en estos sitios se trabaja mucho lo que es la venta de partes o subpartes como es la caparazón del armadillo de la parte de la culebra o de la tortuga o de otros elementos de especies para hacer bebidas o para hacer esto cosas para trabajos como cosas naturales y buscando la forma de medicina natural problemas como la extracción de recursos del bosque así como también animales de la vida silvestre pudo generar daños a los ecosistemas pues recordemos que los seres vivos trabajan armoniosamente para la buena salud de la naturaleza de ahí que la CBC tome constantemente medidas urgentes para la protección del medio ambiente estos operativos para el seguimiento y control del tráfico de flora y fauna a través de los años nos ha servido también para concientizar a las personas y hemos evidenciado nosotros que con el pasar de los meses con el pasar de los años se ha reducido drásticamente el número de casos de tráfico de flora y fauna en nuestra jurisdicción se hace una campaña de prevención con todos los locales y con los administradores y propietarios de los sitios donde se sensibiliza sobre la ley y se le indica que este tráfico lo que hace es hacer un daño a nuestra fauna y flora colombiana y que pueden ver inversos en un delito se hacen también en las tiendas de mascotas o en otros sitios que pueden comercializar estos elementos Estas jornadas de control y filancia buscan que recursos como la madera transportada sea legal y cuente con los salvoconductos pertinentes al igual que evitar el tráfico de fauna silvestre en vía de extinción Existe una correlación muy importante entre los humedales, el agua y la vida Ellos tienen una convivencia inseparable que es vital para todos los seres vivientes Celebremos la vida, el agua y los humedales Febrero, mes de los humedales CBC, más cerca de la gente Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida